Tomás Eloy Martín Mi nombre es Tomás Eloy Martín Tomás Eloy, sí Se llama como mi abuelo Tomás, pero... Le he comido con un poco de café, por lo menos No se moleste usted No, es moleste Cortadito, toman café Bueno, pero lo quiero solo Bueno, café para los cuatro o diez años Nuestra visión periodística tiene un sentido esencial Nosotros debemos, nuestra obligación básica es no prestarnos al juego de la figuronería De ninguna manera Que no tiene ningún valor Que no tiene ningún valor Sino tratar de ofrecer a la gente que nos lequece El pueblo, definitivamente Es el pueblo Es tratar de ofrecerle la información veraz Correcta, precisa y necesaria Eso es muy bueno Quisiera verificar algunos datos con usted, general Primero la fece de su nacimiento, que es el Lobos El 8 de octubre de 1895 Luego su viaje a la Patagonia Usted parte con sus padres y su hermano Mario Hacia el territorio de Santa Cruz Se instala en una estancia que se llama Chancay ¿Cuál fue su contacto con la naturaleza, con los animales Allí en la Patagonia? En la Patagonia, nosotros En la estancia de mi padre Nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros Ovejeros Porque nosotros éramos ovejeros En la Patagonia se tienen solamente ovejas Bueno, esos fueron mis compañeros Desde que yo tengo uso de razón Vivía entre los perros Tan es así que tengo un recuerdo Un quisto idiotírico que tengo en el hígado Yo he enquistado así, calcificado Porque lo tengo El recuerdo de estos perros Que en la Patagonia hay mucha idiotirosis Sí Bueno Ese cariño con los animales Lo tomaban el contacto en la vida con los animales ¿Y cómo se inclinó usted finalmente por la raza canís? ¿Qué es la que es? Bueno, porque me regalaron Ya estos son perros de lujo Yo estuve siempre en ese perro de campo Perro ovejero Allá en la Patagonia Un perro vale más que un peón Porque para sacar las ovejas que son salvajes Allá no Sacarlas del monte Un peón a caballo no las saca A lo que el perro las saca O sea, se tienen muchos perros Después teníamos perros galgos Para cazar guanacos y avestruces Que es el deporte nuestro de esa época Bueno Eso nos lleva a una al contacto con los animales Y el caballo, bueno Para uno que anda a caballo Y que anda, como yo, en el desierto A caballo Y el caballo es parte de la vida de uno O sea, porque ese es el que le salva la vida En cualquier emergencia Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Chancay Que íbamos a buscar viña a la cordillera A los vaguales Que están enfrente ahí de Santa Cruz Bueno Estaría un carro a buscar leña Para tener leña Para el invierno, ¿no? Eso se hace normalmente en el verano Se trae leña del monte Y se apila en las hectáreas Y ya tiene todo el combustible Para todo el invierno Para eso iba uno o dos carros Que traían bien mil kilos de leña De un alejo, la cordillera Sí, sí Quedaban de ahí Desde Chancay Que donde estábamos nosotros Quedaban más o menos unas Cuarenta leguas Ah, ya estábamos un mes y medio O dos meses para eso Bueno, yo a menudo Cuando íbamos a las carros A las tropas de carros Para la leña Y yo me iba con ellos Estaban un petito Y como llevaban tropillas Los que esos carros llevan tropillas Para cambiar los caballos En esa época no había automóviles Claro Bueno Imagínense ¿Cómo no le va a tomar cadenzo A ese animal? Ese animal pasa a ser Estaba el mejor amigo, ¿no? Quisiera que usted recordase un poquito Algunos compañeros de estudios Y amigos que usted Bueno, sí Una de las cosas más lindas Que tiene el Colegio Militar Es esto La camaradería El compañerismo O sea, yo he seguido siendo amigo Y compañero de todos los muchachos Del Colegio Militar La mayor parte de ellos Han sido Nos lo hemos utilizado también nosotros Durante los gobiernos Las cosas Muchos de ellos Otros no Porque unos se han desentendido Otros estaban más viejos ya Como esas cosas que tienen ¿Usted recuerda un amigo directo De esa época? Sí, muy, varios Del Colegio Primario Hay un muchacho Mario Olivari Que era compañero mío Hasta ahora somos amigos Y seguimos trabajando Habla del Colegio Militar La mayor parte de los muchachos Muchos se han muerto Muchos ya Quedan muy poquitos Quedaremos 12 o 13 Tenemos 128 Quedan 12 o 13 muchachos Sí, de ellos Yo tengo un compañero Que ha sido siempre Un hombre Bien compañero Que es el actual general Isidro Martínez Un general que hizo La escuela de guerra conmigo Un general que vivió siempre En una amistad muy cercana ¿Usted siendo presidente del general Se tuteaba con algunos de estos amigos? Sí, con los compañeros solamente ¿Usted conservaba el tuteo Solo para la gente íntima? Para los muchachos Compañeros de colegio Yo, muy poca gente He tuteado Porque había un mito así Se tutea con el general Perón Sí, bueno Son todos los que fueron Compañeros de colegio O sea, muchachos De toda la vida, ¿no? Es que yo no No me he tuteado Con mucho más gente Eso es un rasgo de carácter también, ¿no? Bueno, más bien Es una cuestión Costumbre del ejército, ¿no? Claro En el ejército Solamente se tutean Los compañeros Usted regresa General del Colegio Militar En diciembre de 1913 ¿Su primer destino Recuerda cuál fue? Bueno, de subteniente Yo fui al Regimiento Losa De Infantería Cuando me recibí Me en Paraná Y allí en Paraná Llegué y me incorporaron A una compañía Me entregaron una sección Como se hacía En aquel entonces En aquel entonces La Concripción Era La mitad Eran concriptos Y la mitad Eran voluntarios Claro, porque todavía Se instruía Por la táctica De Cabrevila La vieja táctica Entonces nosotros Fuimos los que Introdujimos en el ejército Ya la La nueva Organización La nueva Instrucción La nueva táctica Es decir, ya Tomamos los métodos Alemanes Hicieron las traducciones De los reglamentos Alemanes Nosotros ya fuimos Instruidos así De manera que Fuimos las primeras Promociones De obidiales Que cambiaron Totalmente La antigua Usanza Militar nuestra Por los nuevos Métodos De preparación No a mi instrucción Alemana Nosotros tuvimos En el colegio militar Instructores alemanes Fue la primera La primera Misión alemana Que fue allá Fue en 1910 Cuando yo Me incorporé En el colegio militar En el 1911 Ya eran Alemanes Los Los que dirigían Todo eso De modo que Su vida militar Fue más bien Apacible Digamos Muchos La vida Trupie Trupie Le llaman Al que trabaja Con la tropa Tropero Digamos así Bueno Todos los oficiales Al principio Naturalmente Tienen que Pucir esa etapa Yo estuve allí Hasta 1918 Después pasé Un año Al arsenal de guerra Pasaron Al arsenal de guerra Y de ahí Ya pasé Al año siguiente A la escuela De suboficiales Ya este Me dieron Ya era teniente Yo ascendía Teniente Dos años Después de haber salido Del colegio Federal creo que Es de esa época Que arranca Justamente Su predilección Por los deportes Yo siempre he sido Un deportista Desde que Salí del colegio militar Porque En 1910 Cuando yo En 1911 Cuando yo Empecé al colegio militar Y cuando Empecé Salí del colegio militar Los deportes Comenzaban en el país A tener importancia A veces no se habían Hecho deporte Yo fui de los primeros Que boxeé En Buenos Aires Con Pica del Zar Con González Hacha Que todos ellos Estaban Estaban influenciados Por Jorge Ñuven Y Jorge Ñuven era otro Que boxeaba también Yo no lo alcancé Pero alcancé A muchos muchachos Habían estado con él Había una cantidad De chicos Que boxeaban Otros que hacían Esgrimas Bueno Yo conectado Con ellos Empecé a hacer Ya deportes Empecé a boxear Me rompí las manos Y Porque nosotros En esa época No nos sabíamos vendar Ese es el soldado Es el carpeano Que ha salido para arriba Con una piña Que ha quedado mal No fue Se ha quedado con la punta Bueno Y Me rompí las dos manos Y ya no pude Entonces Me tuve que dejar El boxeo Y empecé a hacer Elegreima Bueno Elegreima Durante muchos años Yo he sido campeonamentino Elegreima De la espada de combate Porque estaba la Argentina En la primera olimpiada En París En fin He hecho mucho deporte Jugaba al polo Después En el ejército En el básquetbol Lo introduje yo Desde la escuela De suboficiales ¿Torbió usted Un poquito de grima Por la mañana Algunas veces Sí Con mi señora Buena grimita Yo le enoñaba a ella ¿Qué? ¿Acespada o...? Sí, florete Hago yo Es el arma básica Florete Está toda la técnica De la grima Tener florete Y ella es muy liviana Lo debe poner en apuros Bueno Me he pasado la vida Cuando estaba en la escuela De suboficiales Que tenía una compañía Y yo era comandante Y compañía Íbamos a todos Teníamos un equipo De atletismo Formidable Nosotros Había En ese entonces Se hacían unos concursos Municipales De atletismo Se empezaba recién En Argentina Yo hice la traducción Del primer reglamento De atletismo Que vino de Alemania Las figuras Están hechas por mí No tenía quien me las hiciera Pero así Yo mismo La figura De los... Bueno Trabajé muchísimo En esa cuestión De la deporte Porque a mí A mí me ha gustado muchísimo Claro Lo que más he cultivado Es tiro de grima Y en cierta medida Obligado Porque ya una vez Que fui campeón En el ejército Tengo que defender Todos los años En el campeonato ¿No? Porque fui durante 10 años Campeón en el ejército El enemigo más fuerte Que tenía Era el Dr. Gaulino Me acuerdo ¿No? 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 Gaulino Si no lo conozco mucho Muy alto A él Era una mujer No me pudo ganar nunca A él Porque él hacía Una grima de espada Un poco rígida Yo a él le hacía florente Y como él no sabía Florente O sea Bueno En el jockey Yo tiraba mucho Todos los campeonatos Los hacíamos En el jockey club De manera que La gente En el jockey club Casi toda amiga Fría ¿No? Fuera de De Digamos De los políticos Somos amigos Y siendo amigos De muchos de ellos ¿No? ¿Cómo fue En general Su participación En la revolución Del 30? Bueno Yo estaba en la escuela Superior de guerra En ese entonces En el año 1930 Se produce Digamos así Un 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 Movimiento General En el ejército En el ejército Nadie Escapó A esa A esa revolución Todo el mundo Estaba más o menos Comprometido Pero en el ejército Ha pasado siempre Una cosa Y un 20% Que está con la revolución Otro 20% Que está contra la revolución Y un 60% Que no está con ninguno Que son los profesionales Los que se dicen Profesionales Que no participan De esas cosas Bueno Yo en ese entonces Era capitán De manera que estaba En la escuela Superior de guerra Y A mí me toma la revolución En ese momento Nosotros éramos todos Todos los oficiales Que estaban allí Participaban de la revolución Porque era una revolución militar Y eso pasa Por espíritu del cuerpo Se sigue En esas cosas Yo no entendía Mucho de estas cosas Porque hasta entonces Había hecho una vida Eseminentemente profesional ¿No? Yo en 1916 Cuando le eligieron Y le voté Por primera vez Porque Yo salí de subteniente Y tenía 18 años Me enrolé Siendo subteniente Voté por Yigües En la primera Prisidez A mí me conversó Me acuerdo El del Coronel Descaldo Que era profesor De la escuela Bueno Y nosotros entramos En esa revolución Porque el resuelto Estaba muy difícil Era muy Por otra parte Había habido un trabajo Muy grande Contra él En el segundo gobierno Un gran trabajo Contra él De manera que No era difícil Entrar Y entramos Bueno Yo fui Participé En la medida Que fueron los demás ¿No? Sin ninguna decisión Diremos Personal Siguiendo El movimiento Que estaba realizando Eso explica un poco Que usted en el 43 Tenga que volverse Contra todo eso ¿No? Natural Claro Porque claro Ya desde el 30 Al 43 Hubo una Una gran experiencia ¿No? Ya se vio Perfectamente bien Porque el movimiento El 30 Fue en realidad Un movimiento reaccionario Un movimiento reaccionario Es decir Es decir Yo no creo Que Ligoyen Lo golpearon Y Ligoyen Cayó Era un gobierno Popular Era un gobierno Realmente representativo Pero Totalmente inoperante Frente a los graves Problemas que se presentaron Pero en ese momento Eso es que estaba Todo el mundo Contra Contra Ligoyen Nosotros en general No hemos dejado Nunca de comprender Que dentro de la historia Argentina Han habido Dos líneas Perfectamente Bien establecidas Cuando Se liberan La nuestra A nuestros países En la independencia Esa liberación Es un poquitito Más compleja De lo que pareció Porque Era el nacimiento Del imperialismo Británico Los ingleses Montaron su imperio Sobre los despojos Del imperio español Y todas las colonias Españolas Estaban asusadas Es decir Hay una organización Mazónica Que es la que Actuó directamente En nuestras independencias Eran todos Era la mazonería La que se dirigió Todo esto Muy bien Eso Planteó Ya dos líneas En el movimiento De mayo Ya están planteadas Las dos líneas Perfectamente La línea que obedece Al imperialismo británico Y la otra línea La línea nacional O la línea hispánica De la memoria Esas dos líneas Han gravitado Durante la independencia Con los sectores Que participaban De una o de otra De esas líneas La línea anglosajona Y la línea hispánica En nuestro país Todos los gobiernos Que se escalonaron Desde Rivaravia En adelante Fueron todos los gobiernos De la mazonería Fue La línea amazónica Es decir La línea anglosajona Desde entonces Hasta nuestro momento A través de Unitarios Federales Bueno Los federales Era la línea nacional Que la Diremos así Por primera vez Cristaliza algo fuerte En eso Ya no es línea amazónica Es anti-mazónica Esa línea liberal Diremos Nacional Y es la que corresponde A la línea hispánica Porque siempre hubo Una resistencia Contra Inglaterra En las colonias De esa línea Y bueno En esa línea Estaba Juan Manuel de Rosas En esa línea Estaba Hipólito y Rigoya En esa línea Estaba Como yo La otra línea Es la línea Mazónica Es la línea Anglosajona Anglosajona Aglosajona